Croacia, Irlanda ha ganado solo un juego de sus últimos cinco duelos. Veamos el ataque a la Irlanda, balón para Darren Gibson en el área. Dispara y el arquero Pleticosa en el fondo resuelve. Ahora ataca Croacia. Este balón al área, Ivan Strinicic. Qué forma de controlarla con el pecho, pero Stephen Kelly lo carga y no marcan el penalti. Lo vemos una vez más. Strinic era quien lo empujaba. Al final de cuentas, el árbitro no pitó y los reclamos eran para esperar. Se ataca de Irlanda, balón al área de Shane Long. Se remata o remata de cabeza el portero en el fondo recuesta. Cero por cero en este partido entre Irlanda y Croacia. Amistoso, por cierto.